DJ Jam Yo te lo di a ti Que tu la ibas a pagar muy caro Y estas sufriendo Vienes a reclamar tu parte Ni que fueras dueña de mi No fui el contrato que firmaste con un abogado No es así, soy un ser humano Que padece y siente igual que tu Las caricias en la piel Llegar hasta la éxtasis a plenitud Creí en la mujer perfecta y me enamore Te di mi pasión Mi corazón pensó que al fin había encontrado lugar y calor Pero lo mataste, lo marchitaste Tan interesada, materializada Porque me ha tratado así El amor que da vueltas me previó Y ahora me toca a mí Y es así Y ahora tú rondas por aquí Debes saber Que para algo en la vida querer Debes sembrar amor Para luego sus frutos recoger Tienes que pensar Que yo nunca te podré aceptar Tengo orgullo y tú has sido una muerte en mi vida Que he borrado ya You know, baby Yo te lo dije a ti Que me la ibas a pagar Y mira como estás Yo te lo dije a ti Que tú la ibas a pagar muy caro Y estás sufriendo Pero eso tú lo sabías Porque yo te lo advertí, mami Yo te lo dije a ti Que sufrirías así Que tú la ibas a pagar muy caro Y estás sufriendo Y estás llorando para hablar de un reino Y no te sirve de nada Yo te lo dije a ti Que yo conozco Que tú la ibas a pagar muy caro Y estás sufriendo Y mira como vengo yo Y yo gozando Y no se sabe hasta cuándo A cotizar Oye, estás especulando y no te haces nada Te veo fururú Parará Estás especulando y ya no estás en nada Se sabe que contigo ya no pasa nada Te veo fururú Parará Y me sale por aquí Y me sale por allá Siempre con ropa apestada Te estás especulando y ya no estás en nada Lo mismo en la que contigo ya no pasa nada Te veo fururú Parará Que ya no pasará Y ya no pasará Y ya no pasa nada, te estás especulando y ya no estás en nada Se sabe que contigo ya no pasa nada, te veo cururú parará Ay mira que me voy pa' nada, porque yo vengo gozando Te veo cururú parará 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 Contigo no pasa nada Te veo cururú parará Contigo no pasa nada Te veo cururú parará Contigo no pasa nada Te veo fururú, parará, contigo no pasa nada Yo te lo dije a ti, que tu lágrima se apaga muy caro Oye, ya estás sufriendo, mira como vengo yo Y yo gozando, y no se sabe hasta cuando ¡Suscríbete al canal!